Gente de este enigmas, Gianluca Lapadula se pronunció y estas fueron las primeras palabras sobre vestir la blanqui roja. Los diarios deportivos resaltaron esta información que salió de la cuenta oficial de Instagram del grupo 5. El ítalo peruano le mandó un mensaje privado al grupo peruano con estas palabras. Para mí es un honor poder vestir la blanqui roja. Gracias por los saludos, de igual manera y felicitaciones por su música. ¡Nos vemos! Fueron las palabras de Gianluca Lapadula sobre la selección peruana. Como se sabe Gianluca Lapadula es un fanático del grupo 5 y lo ha manifestado en sus redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Además, hace dos horas en su cuenta oficial de Instagram, Gianluca Lapadula puso en una de sus historias la lista de convocados de la selección peruana. Por otro lado, André Carrillo sigue con un gran nivel futbolístico y hoy dio una asistencia para el triunfo del Algilal por 2 a 0 a la mar. Y es uno de los tres líderes del torneo con 7 puntos. Definitivamente, sí. Y año al porqué. Primero, porque a nosotros no nos abran jugadores y menos con la presencia física, el nivel de juego, el nivel de juego y la estatura. Estando ausente Jeffers a Parfano, estando ausente Paolo Guerrero, estando ausente Carlos Zambrano, el equipo pierde tamaño. Zambrano mide 1,80 metros, Guerrero mide 1,80 metros, Parfano mide 1,80 metros. Y nos quedaríamos con Ruiz Díaz, nos quedaríamos con Jordi Reina, nos quedaríamos con gente de menores alturas. El equipo de Gareca tuvo una deuda que tiene que saldar a futuro. Entró al Mundial de Rusia 2018 con un promedio de estatura de 1,76 metros contra Dinamarca, o en la Francia y Australia, que en promedio tenía 1,85 metros. Y en altas competencias uno no puede dar ventajas. Puedes tener jugadores de menor estatura en algún sitio de la cancha, pero en el promedio no puede ser tan bajo porque es dar un hándicap. Y halga al campeón mundial, en este caso Francia, era demasiado. Al rival directo, en este caso Dinamarca, era demasiado. Y a Australia se le ganó, no por estatura, sino por calidad, por fuerza colectiva, por eficacia. Volviendo a Yaluca de la Padula, Yaluca de la Padula es un futbolista italiano de madre peruana. Por lo tanto, él no tiene que nacionalizarse. Así es. Él tiene el derecho constitucional de obtener la ciudadanía de su madre. Cuando Gareca fue a hacer un tiempo de poderes fundamentales, conocerlo, las circunstancias, presencias físicas, indiferentes. Había lugar, tenía tres o cuatro cosas importantes. Estaba en la cresta de la ola. Estaba en la cresta de la ola.